A partir del 17 de marzo estoy a cargo de la dirección acompañada de la doctora Julieta Carriz, también persona de esta institución. Esto genera gestiones, ¿no? La dirección de un nosocomio importante como este. Hay en su momento pedidos que se formuló con la anterior gestión y que siguen a la espera, ¿no? Sí, desde la anterior gestión se están pidiendo cargos y nos enviaron cargos a propósito del COVID. Hubo una... masivamente entró mucho personal a esta institución. Y después se ha ido pidiendo siempre acorde a las necesidades del hospital y vamos a continuar de la misma manera. Están trabajando en la terminación y ubicación en distintos sectores de nueva paratología, nuevos servicios. ¿Están ya los profesionales para esa tarea? Estamos en obras desde la gestión anterior y continuamos. Es una obra gigante porque vamos a contar con tomógrafo, con mamógrafo, con áreas nuevas de kinesiología, todo el sector de gases medicinales. Y tenemos el personal y tenemos el compromiso de traer quien haga falta con respecto a las especialidades que necesite la obra. Sí, sí. Con respecto al tema de especialistas, ¿hay, faltan, hay algunas áreas que necesitan la presencia de facultad? Este hospital es de segundo nivel y todas las áreas que comprende el segundo nivel están todas cubiertas. Pero además desde el Ministerio de Salud recibimos siempre o proponemos y tenemos respuesta positiva con respecto a las especialidades que podamos querer ofrecer desde aquí. Y si no, siempre tenemos la derivación oportuna. De las obras que se están haciendo, ¿cuál está a punto de terminar? La que está terminada ya es la de, está terminada, está a punto de ser puesta en funcionamiento, es de kinesiología. Faltan unos detalles pero ya nos van a dar el final de obra, en breve. La experiencia del COVID generó, bueno, que el personal y que en definitiva el ensocomio aceite, algunos mecanismos. Esto, bueno, se sigue manteniendo, digo, el hecho de la actividad permanente, la capacitación permanente del personal. Sí, a propósito de lo que me dice, el día martes tuvimos capacitación de dengue en donde nuestra infectóloga, la doctora Bianchi, fue la que en conjunto con el área de epidemiología y jefatura de guardia nos brindó toda la información y a todo el personal. Y así semanalmente estamos proponiendo capacitaciones. Y tenemos una área nueva, una área nueva en el sector de kinesiología donde es el aula ya más grande para poder ofrecer capacitaciones no solo en el hospital sino sacarla a nuestros vecinos también. Y así semanalmente estamos proponiendo capacitaciones,